No te mintieron Llegó a la casa justo en el momento De tu despedida No la esperaba Sin preguntar, abrió la puerta Y entro a mi alma Se apoderó de mi tristeza De mi nostalgia Y hoy Hoy me acompaño Si te dijeron Que está conmigo en cada instante A toda hora No te mintieron Que por las noches me persigue No me dejas sola Te conocía Sabía todo, fuiste tú Y le contaste Y al verme solo No dudó en aprovecharse Y no dudar Y se sienta en mi mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva del cuarto Y me dice Que te tengo que olvidar Y se mete en mi cama Oigo su respiración Que recorre mi cuerpo Siento Que me hace el amor Luego la veo sonreír Sé que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y yo a mí Hoy que te encuentro Y que me dices que me quieres Que aún me extrañas Si me preguntas ¿Quién es esa? Que me acompaña Tú la conoces Ella es La soldad La soldad La soldad